365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Cristo es el Pastor de la Iglesia pero su presencia en la historia pasa a través de la libertad de los hombres. Uno de ellos es el elegido para servir como su vicario, sucesor del apóstol Pedro, pero Cristo es el centro, no el sucesor de Pedro, Cristo. Cristo es el centro, Cristo es la referencia fundamental, el corazón de la Iglesia. Sin Él, ni Pedro, ni la Iglesia existirían ni tendrían razón de ser. Estas palabras nuestro Santo Padre las pronuncia en el encuentro de los representantes de los medios de comunicación el 16 de marzo del 2013. Palabras que siguen siendo actuales, que siguen siendo vigentes, y a quienes nos tocan compartir, como a mí, estas reflexiones, tratar de interpretar, de discernir qué es lo que el Santo Padre nos quiere decir en su infinita sabiduría y misericordia, lo primero que me lleva a pensar es qué es la Iglesia, quiénes son sus vicarios, qué papel tenemos nosotros en esta Iglesia. La Iglesia, obviamente no entendida como el edificio, sino entendida como lo que realmente tiene que ser, la Iglesia somos todos nosotros, cada uno de nosotros, los que profesamos esta religión cristiana, esos somos Iglesia, nosotros somos Iglesia. ¿Quiénes son sus vicarios? Sus vicarios son todos los hombres y mujeres que actúan en el nombre de Cristo, aquellos que tienen esa autoridad por ser sacerdotes, sus diáconos de actuar en nombre de Cristo. ¿Y qué papel ocupamos nosotros frente a esta Iglesia? Digo, ¿cómo nos involucramos en eso, en ese papel, en esa Iglesia? ¿Estamos más cerca de Dios, más cerca del altar, más cerca de los hombres, más cerca de Cristo? Es como que hay que ir reflexionando en todo eso. Tomar conciencia es la parte difícil de que Cristo es el centro de la Iglesia. Decir que Cristo es el centro de la Iglesia y que Cristo es el centro de nuestra vida es muy fácil. Decirlo es fácil. Tomar verdadera conciencia y practicarlo y sostenerlo en nuestro día a día es lo más complejo. Por eso yo te invito a que de la mano del Espíritu Santo, porque de otra forma entiendo, al menos yo no voy a poder, que vayamos pidiéndole que nos vaya mostrando cómo despojarnos de nuestra humanidad, cómo despojarnos de nosotros mismos y empezar a ponerlo a Cristo como el centro de nuestra vida, que empiece a cobrar en nuestra vida la verdadera importancia. ¿Sabes cuál es el anhelo más grande de Jesús? Ser el centro de nuestra vida. Que lo pongamos a Él como el centro de cada área de nuestra vida y que lo sostengamos y que lo mantengamos de esa manera. Como el centro. El centro de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestras relaciones interpersonales. Siendo Él el centro de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras áreas, va a ser mucho más fácil que en esta práctica de fe, en esta iglesia que somos todos nosotros, lo podamos reconocer realmente como el centro de la iglesia. Con profundo amor y devoción, te invito a que cada práctica, a que cada misa, a que cada grupo de oración, vayas con ese sentimiento de amor y devoción por Cristo. Que lo puedas tener a Él como el centro de tu vida y como el centro de la iglesia. Nuestro Santo Padre, en esta sabiduría divina y llena del Espíritu Santo que Él tiene, nos deja una oración que seguramente nos va a ayudar para poder seguir creciendo en este amor de Cristo y mantenerlo como el centro de nuestra vida y como el centro de la iglesia. Repetí conmigo. Señor Jesús, envía tu Espíritu a todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, a fin de que iluminados por tu luz, te descubran a ti como Pastor Supremo de la Iglesia y convertidos sus corazones a tu amor, ayuden a que tu mensaje sea conocido y difundido a todos los hombres y mujeres de la tierra. Como te decía recién, te invito a que con amor y devoción tengamos a Cristo como el centro de nuestra vida y podamos transmitir su mensaje. Que así sea. El Señor esté contigo Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero